Actidea Durante este sexenio, eventos como los brindis de fin de año en Los Pinos, el grito de independencia y la visita de los reyes de España han estado a cargo de una empresa, Actidea S.A.D.C.B. Además de estos contratos con el gobierno federal, el SAT le otorgó a la empresa el privilegio de no pagar los créditos fiscales que debía. Eduardo y Mariano Gama Pizarro son los dueños de Actidea. Permanecen en la sombra a pesar de haber logrado la mayoría de los contratos para magnos eventos del gobierno federal. Esta fue la empresa a la que el SAT le perdonó el pago de más de 100 mil pesos que le debía el fisco.